¡Eh! Imagínate que juegas a verdad o reto con tus amigos, un juego que todos hemos jugado, pero esta vez, si eliges verdad y mientes, o si eliges reto y te niegas a hacerlo, morirás al momento. ¡Tú qué harías! En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer, y cómo vencer a verdad o reto en verdad o reto. Esta es la historia de Olivia, una influencer que influye, pero no mucho. Tiene una amiga, Marky, también dos amigos más, Penélope y Tyson, que son novios, y también dos amigos más, Brad y Lucas, el novio de Marky. Los seis hacen un viaje a México, de donde sois la mayoría de los suscriptores, así que un saludo para todos los mexicanos, claro que sí. Allí están de fiesta y hay amor por un lado y por el otro, ¡demasiado amor! En la fiesta, Olivia se encuentra a Ronnie, un tipo muy pesado, tan pesado que este chico casi le parte la cara. Así Olivia conoce a Carter, los dos hablan y hablan y la fiesta acaba. Sin embargo, Carter le dice al grupo que conoce un sitio para seguir la fiesta. Algunos no quieren ir, pero Olivia sí, por lo que todos siguen a Carter. Llegan a una iglesia prohibida y aparentemente abandonada, pero no, porque allí Carter guarda cervezas, que le da al resto. También aparece Ronnie, que les había seguido. Y para pasar el rato, deciden jugar a verdad o reto. Primero le toca a Olivia y elige verdad. Brad le hace una pregunta simple y ella contesta. Luego le toca a Ronnie y elige reto. ¿Un baile erótico a Tyson? Después le toca a Lucas, elige reto, desnudarse y todos son risas. Hasta que le toca a Marky y Tyson desvela que Olivia está enamorada de su novio Lucas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que le toca a Carter y él confiesa que les ha engañado para ir a esa iglesia abandonada y jugar a verdad o reto mortal. Si eligen verdad y mienten, morirán. Si eligen reto y se niegan a hacerlo, también morirán. Con esto, Carter se marcha de allí y cuando Olivia se gira, no están sus amigos o están poseídos. Bueno, no, parece que ha sido su imaginación y todos se marchan del lugar. Vale, vale. Estás de vacaciones en un país extranjero, conoces a un chico y le sigues hasta una iglesia abandonada con la entrada prohibida a las afueras de la ciudad en mitad de la noche. ¿Qué podría salir mal? Esto es igual que los youtubers que hacían exploración urbana por las visitas y en ocasiones acababa terriblemente mal. No hay que entrar en lugares aparentemente abandonados porque puede considerarse allanamiento de morada y el castigo en México, donde estaban, es de 6 meses a 2 años de prisión. Así que Olivia y sus amigos deberían haberse lo pensado antes de entrar a la iglesia abandonada. Aunque realmente no estaba abandonada porque Carter tenía allí una nevera con muchas cervezas, demasiadas para una sola persona. Es decir, Carter fue a México con unos amigos, pero por alguna razón solo queda él. Algo muy extraño que Olivia debería haber notado cuando lo conoce porque casi nadie viaja solo, únicamente un 10% del total. En conclusión, Carter estaba lleno de reflags y Olivia se da cuenta demasiado tarde. ¡Sí! Al día siguiente todos vuelven a la rutina, ir al campus y luego a clase. Que Olivia encuentre un mensaje de verdad o reto no significa nada y que después encuentre otro tampoco. Ella prefiere arreglar las cosas con Marky, beberse un mojito y dejar que todo vaya bien. Hasta que encuentra otro mensaje. Un mensaje que solo puede ver ella. Encima entra a la biblioteca y todo el mundo tiene un filtro del Snapchat. La rodean y le dan a elegir entre verdad o reto. Ella no puede hacer nada y elige verdad. Confesar que Marky le ha puesto el cuerno a su novio Lucas. Algo que grita en mitad de la biblioteca, donde la gente vuelve a ser normal. Entre ellos están Marky y Lucas. Él se enfada con Marky y Marky se enfada con Olivia. Lo que no saben es que esto acaba de empezar. Vale, Olivia no sabía si lo que le dijo Carter era cierto. Que si elegía verdad y mentía, moriría ahí mismo. Así que hace bien en decir la verdad. Lo que hace mal es gritarlo delante de todo el mundo. Porque la pregunta era, ¿qué secreto te obliga a guardar Marky? Olivia solo tenía que confesarlo, pero podría haberlo hecho susurrando. O al menos, no en voz alta. Aunque está claro que si te rodearan 20 personas con caras extrañas, te agobiarías y habrías hecho lo mismo que Olivia. Así que seguimos con la película. Llega la noche y vamos con Ronnie. Él está intentando ligar con una chica en un bar. Ella le rechaza, pero de repente se gira. Y le da a elegir entre verdad o reto. Ronnie se sorprende y elige reto. Subirse a la mesa y enseñar las partes nobles. Sin embargo, se arrepiente y decide no hacerlo. Por eso, algo o alguien lo posee. Y Ronnie se suicida delante de todo el mundo. Vale, es cierto que Ronnie no sabía que el juego de verdad o reto tenía consecuencias mortales. Pero podría haberlo superado fácilmente. Resulta que su reto era enseñar el nepe en medio del bar. Así que no hacía falta que intentara bajarse los pantalones. Ronnie podría haberse hecho una foto en el baño y haberla mostrado desde su teléfono para cumplir el reto. Aunque en realidad, la chica le reta a enseñarle a todos su palo de billar. Haciendo referencia a su nepe. Pero como la chica no dice nepe explícitamente. Ronnie podría haber enseñado el palo de billar que tenía las manos. Y haber superado el reto. Pero bueno, no culpamos a Ronnie. Es el típico personaje que, según el guión, debía morir al principio de la película. ¡Sigo! Volvemos con Olivia. Que les cuenta a sus amigos lo que ha pasado en la biblioteca. Ellos no la creen hasta que les envían el vídeo de Ronnie jugando a verdad o reto. Y después suicidándose. Con esto, Olivia sabe que el juego les ha seguido desde México hasta casa. Ronnie ha muerto por negarse a cumplir el reto. Y el siguiente es Lucas. Él está caminando por la calle y una voz le habla. Pero no hay nadie. Y Lucas sigue caminando. Hasta que se encuentra un mensaje. Verdad o reto. Y luego encuentra ese mismo mensaje ardiendo en su brazo. Claro, ahora Lucas sí cree a Olivia. Él la llama, elige verdad y le confiesa que está enamorado de ella. Luego se reúnen todos. Olivia le cuenta a Marky que el juego es mortal. Pero ella no le cree. En ese momento le llega un mensaje. Verdad o reto. Marky elige reto y le toca romperle la mano a Olivia. Ella sabe que si no lo hace, morirá. Por eso le da un martillo. Y ¡pumba! Le destroza la mano delante de todos. ¡Vale! Suponemos que si cualquiera elige reto, no tiene tiempo infinito para completarlo. Sino que tiene unos pocos minutos. Así que Marky tenía que actuar rápido. Y lo hace de la peor forma posible. Golpeando a Olivia en la palma de la mano. El reto era romperle la mano. Daba igual que parte de la mano fuera. Por eso Marky debería haber golpeado a Olivia en un dedo. Que causa menos dolor y rompe menos huesos. Que un golpe en la palma de la mano. Todo esto debería haberse lo dicho Tyson, que es estudiante de medicina. Pero no, él se queda callado. ¡Sigo! Los chicos llevan a Olivia al hospital para que le curen la mano. Mientras esperan, Brad va a la máquina expendedora. Pero no funciona. En ese momento, una anciana perturbadora aparece detrás suya. Sin embargo, se marcha. Y luego agarra a Brad. Pero, ¿era un sueño o qué pasa? Justo aquí aparece su padre, el policía. Sin embargo, es una trampa y pone la cara extraña. Brad elige verdad y le confiesa a su padre que es homosexual. El siguiente es Tyson. El único que sigue pensando que el juego no es mortal. Por eso, todos lo buscan y lo encuentran haciendo una entrevista. Sin embargo, Tyson entra a un despacho. Esta señora lo encierra y le pregunta, ¿verdad o reto? Tyson elige verdad. Pero miente, no confiesa que falsifica recetas. Y por eso se convierte. Se clava un bolígrafo en el ojo. Y pumba, muere. Vale, como habéis visto una vez más, no contar la verdad acaba en muerte. La pregunta de Tyson era, ¿cuánto tiempo llevas falsificando recetas? Porque él vendía recetas falsas como estudiante de medicina. Tyson solo tenía que contestar con el tiempo que llevaba falsificando recetas. Que eran dos años. La señora que le estaba haciendo la entrevista y quien le hace la pregunta no era la misma persona. Porque aquí estaba poseída. Y antes no. Así que, si Tyson hubiera dicho la verdad, su entrevista no habría corrido peligro. Porque la señora nunca habría descubierto que falsificaba recetas. Fuera del despacho, sus amigos podrían haber destrozado los cristales de la puerta. Con esta lámpara, con el extintor que seguro que había cerca, o simplemente golpeándolos. Este tipo de cristal era muy fácil de romper. Pero ellos desaprovechan la oportunidad. El grupo se reúne y la siguiente en jugar es Penélope. Lucas le recomienda a ella y al resto que elijan verdad. Porque siempre será mucho mejor que cualquier reto. Luego buscan en internet alguna pista sobre Carter. El que lo empezó todo. Así, Marky descubre que una chica desapareció en el mismo lugar donde ellos estuvieron de vacaciones. Ella eligió reto e incendió a una mujer viva. Esta chica se llama Giselle y era amiga de Carter. Para comunicarse con ella, se crean una cuenta falsa de Facebook y le escriben un mensaje. Mientras tanto, Penélope se acuesta porque ha bebido demasiado. Aunque a los minutos se despierta y sigue bebiendo. Ella está triste porque su novio acaba de morir. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que le toca elegir, verdad o reto. Penélope escoge verdad, pero por alguna razón no puede. Entonces, elige reto. Tiene que caminar por el borde del tejado hasta acabarse la botella. Esto lo descubre en el resto y Lucas va a ayudarla. Mientras llega, los demás sostienen un colchón debajo suya por si cae. Justo aquí aparece Lucas y guía a Penélope sin ayudarla. Porque si no serían trampas y moriría. De esta forma, Penélope se acaba la botella. Pero se desmaya, cae en el colchón y se salva. Vale, si una amiga acaba de perder a su novio, tienes que dejarle su espacio. Pero si estás jugando a un juego mortal y la siguiente que podría morir es ella, hay que hacer una excepción. Y no era buena idea dejarla borracha y sola en su cuarto. Porque de esta forma, Penélope empieza el reto sin que nadie lo sepa. Reto que era caminar por el borde del tejado hasta que se acabara la botella. Es decir, ella no tenía que darle la vuelta a la casa. Sino que simplemente tenía que caminar por el tejado. Y realmente, tampoco tenía que beberse la botella. Porque el reto no lo especificaba. Penélope podría haber derramado la botella mientras caminaba por el tejado. Y así habría superado el reto. De todas formas, si ella tenía que beberse la botella sí o sí. Debería haberlo hecho mientras caminaba apoyada en la buhardilla. Dejando un pequeño espacio con el borde. Ya que el reto no especificaba por dónde debía caminar. Y tampoco especificaba a qué velocidad debía hacerlo. Así que, Penélope podría haber caminado dando pequeños pasos. Y haciendo pausas para beber de la botella. De esta forma, si hubiera caído, el colchón también la habría salvado. Giselle les contesta al mensaje. Y van allí donde se encuentra. Ella está bastante malherida. Y les cuenta cómo empezó todo. Giselle y unos amigos fueron a México. Entraron a la iglesia abandonada. La destrozaron. Y jugaron a verdad o reto. Pero a una versión modificada. Si dos personas eligen verdad, la siguiente tiene que elegir reto. Por eso, Penélope no pudo escoger verdad. Porque tanto Brad como Tyson eligieron verdad. El caso es que Carter los llevó a la iglesia porque ese era su reto. Sin embargo, tanto él como Giselle siguen jugando. Y ahora le toca a ella, que ha elegido reto. Matar a Olivia. Pero cuando dispara, falla el tiro. Y mata a Penélope. Los chicos tiran a Giselle al suelo. Queda poseída. Y se vuela en la cabeza por no cumplir el reto. Vale, en ningún momento se menciona. Pero suponemos que Giselle tenía que matar a Olivia. No bastaba con solo dispararle en una pierna o en un brazo. Entonces, para asegurarse de cumplir el reto. Giselle debería haber disparado a Olivia cuando estuviera de espaldas. Y no haberlo hecho a cámara lenta. Porque así Penélope consigue salvarla. Pero aquí estamos para ayudar a los protagonistas. Así que, ¿qué podrían haber hecho para sobrevivir? Pues no quedar con desconocidos por segunda vez. Ya que, estaba claro que, no solo jugaban ellos al juego. Sino que era el turno de alguien más. Hacía tiempo que no le tocaba a ninguno. Cuando cada pocas horas, el turno cambiaba. Y por eso, deberían haberlo intuido. ¡Sigo! Con la muerte de Penélope, no les queda más remedio que denunciar a Carter a la policía. Pero, esto sirve de poco. Ya que Olivia no tiene pruebas suficientes. Así que, todos menos Brad, investigan quién los está poseyendo. Resulta que, en la iglesia, antes de que estuviera abandonada, hubo una masacre. Donde solo sobrevivió una monja. Mientras ellos siguen investigando, Olivia va a su cuarto un momento. Y nota algo extraño. Es un hombre que la agarra. Y le pregunta, ¿verdad o reto? Olivia elige reto. El resto llegan. Y el hombre huye. Pero Lucas no consigue alcanzarle. Lo importante es que el reto de Olivia es hacer el delicioso con Lucas. Algo que no le gusta nada a Marky. Pero que, ni Lucas ni Olivia, dudan en hacer porque se tenían ganas. Mientras lo hacen, Olivia se transforma. Y Lucas sabe que es su turno. Elige verdad. Y él confiesa que está enamorado de Marky. Y no de ella. Con esto, Olivia se enfada y se marcha. Vale, aquí poco que comentar. Porque era el reto más fácil. Tan fácil que Lucas y Olivia hacen el delicioso. Y lo dan todo. ¿Cuándo solo tenían que hacerlo? No hacía falta toda esta pasión extra. Pero bueno. Por la noche, Marky está mirando un vídeo de su difunto padre. Y él le hace la pregunta. ¿Verdad o reto? Porque es su turno. Marky escoge verdad. Y descubrimos que tiene pensamientos suicidas. Mientras tanto, Olivia y Lucas descubren que la monja que sobrevivió vive cerca. Y van para allá. A las horas, llegan. Y su nieta les abre. Olivia consigue convencerla para que les deje entrar. Y la monja, que ahora es mayor, les escribe una nota porque tras la masacre, perdió el habla. Resulta que había un cura que maltrataba a las monjas. Y ellas, para defenderse, invocaron a un espíritu. A un demonio. El que les está poseyendo. La monja consiguió atrapar al demonio. Pero alguien ha vuelto a invocarlo. Para atraparlo de nuevo, tienen que llevar a cabo un ritual. Recitar unos versículos y meter dentro de este tarro un sacrificio. Una lengua humana. La lengua de quien haya invocado al demonio. En el pasado, fue la monja. Por eso no tiene lengua y no puede hablar. Pero en el presente, no lo saben. Y tendrán que averiguarlo. Vale, invocar a un espíritu nunca es buena idea. Porque los espíritus pueden ser buenos o malos. Como el demonio que les posee. Esto es como jugar a la ouija. La gente suele usarla para comunicarse con aquellos seres queridos que no pertenecen al plano terrenal. Pero a veces, esto sale mal. Y acaban invocando a un espíritu maligno. Que les hace la vida imposible. Así que mi consejo es que nunca juguéis a la ouija o a verdad o reto en una iglesia o cualquier lugar abandonado. Y sobre todo, no destrocéis aquello que no es vuestro. Aunque seáis escépticos, nunca se sabe y no hay que tentar a la suerte. Pero como nuestros protagonistas lo han hecho, no les queda más remedio que vencer al demonio mediante el ritual. Que suele ser la única forma de hacerlo. Olivia y Lucas vuelven a casa. Le enseñan el ritual a Brad. Y ellos tienen que encontrar quien destrozó el tarro de la iglesia. Que es el mismo que tenía la monja. Porque esa persona es quien invocó al demonio. Y solo pueden hacer el sacrificio con su lengua. Todo apunta a que fue un amigo de Giselle. Pero antes de encontrarlo, entra el padre de Brad. Y los dos hablan fuera. En ese momento, la voz del demonio suena. Es el turno de Brad. Y solo puede escoger reto. Robarle el arma a su padre. Y obligarle a suplicar por su vida. Brad intenta explicarle por qué lo está haciendo. Pero su padre no lo entiende. Y un compañero suyo le dispara porque pensaba que era un criminal. De esta forma, Brad muere. Vale, Brad sabía que era su turno. Y por eso, debería haberle contado a su padre toda la verdad. Es decir, que están jugando a verdad o reto con consecuencias mortales. Que le toca reto. Que tiene que robarle el arma. Y que él tiene que suplicarle por su vida. Por muy loco que parezca, un buen padre siempre debería creer a su hijo. Pero Brad le cuenta la mitad de la verdad. Mientras le apunta con la pistola. Y su padre no entiende nada. Un grave error. Que paga muy caro. Por eso, Brad debería haberse apuntado con la pistola a sí mismo. Amenazando a su padre con suicidarse si él no suplica por su vida. Algo que no tiene sentido. Pero que cualquier padre haría por su hijo en esa situación. De esta forma, el otro policía no habría disparado a Brad. Porque solo habría sido una amenaza para él mismo. También habría sido de gran ayuda que Brad hubiera hablado con su padre en privado. No en medio de la calle. Recordad que él tenía unos minutos para completar el reto. Y podría haberlo hecho. Pero bueno, sigo. Solo quedan con vida Olivia, Marky y Lucas. Y la siguiente es Olivia. Ella elige reto. Tiene que contarle a Marky su secreto más oscuro. Así que lo hace. Le cuenta que estuvo con su padre la noche que se suicidó. Porque así murió. Los dos bebieron más de la cuenta. Y el padre de Marky intentó besar a Olivia. Ella consiguió pararlo. Y le amenazó con decírselo a su hija. Claro, Marky se enfada con Olivia. Por no haberse lo contado antes. Pero lo importante es que, gracias a un detective. Olivia descubre que Sam, a quien estaban buscando. Es en realidad Carter. Quien los llevó a la iglesia. Así que Olivia y Lucas van en su búsqueda. Pero antes, Olivia visita a Marky. Cuando la encuentra, tiene una pistola en la mano y va a disparar. Sin embargo, Olivia consigue convencerla diciéndole que sabe dónde está Carter. Así que lo encuentran. Le dicen que hay una forma de acabar con el juego y que tienen que acompañarle. Pero él se niega y pelean y pelean. Hasta que Olivia le apunta con la pistola. Y Carter no tiene más remedio que seguirles hasta la iglesia. ¿Dónde se encuentra el tarro del ritual? Vale, vale. Aquí el demonio se salta a las reglas. Porque si alguien elige reto, no puedes retarle a contar la verdad. Ya que sería como elegir verdad. Pero bueno, supongo que las reglas no van con él. En cuanto a Carter, ellos no le cuentan que, llegado el momento, tendrá que cortarse la lengua. Esto era buena idea para que Carter no se asustara. Pero, aún así, el grupo debería haber conseguido algún tipo de anestesia para aliviar el dolor que le supondrá cortarse la lengua. O haberle preparado una trampa bien fresca, como la de Sao Espiral, para facilitarle el trabajo. Mucho mejor que darle un cuchillo y decirle, Venga Carter, córtate la lengua, que es lo que veréis ahora. Porque llegan a la iglesia, donde empezó todo y donde va a acabar. Ya que obligan a Carter a llevar a cabo el ritual. Él recita los versículos y la iglesia empieza a temblar. Pero justo es el turno de Lucas y elige reto. Tiene que matar a Olivia o a Marky. Y por eso se despide de Marky y se marcha de la iglesia, para no hacerlo. Mientras tanto, Carter sigue con el ritual y le falta la última parte. En ese momento, Lucas Poseído vuelve, pero Marky le noquea. Y Carter aprovecha para cortarse la lengua. Sin embargo, Lucas Poseído se levanta, mata a Carter. Y luego se mata a él mismo, por no cumplir el reto. Las chicas se quedan muertas de miedo, pero Olivia tiene una idea. Como la siguiente es Marky, Olivia le dice que escoja reto. Así que lo hace y tiene que disparar a Olivia. Marky se niega, pero el demonio la posee. Y sin querer, dispara a Olivia. De esta forma completa el reto. Y Olivia le da a elegir al demonio, verdad o reto. El demonio elige verdad. Y les confiesa que el juego no acabará mientras ellas sigan con vida. Por eso, graban un vídeo contando todo lo que les ha pasado en la película. Y preguntando, verdad o reto. El vídeo lo publican en YouTube. Se hace viral. Y de esta forma, todo el mundo que lo ve participa en el juego. Un juego sin fin. Vale, vale. Vamos por partes. Pienso que Carter podría haberse cortado una pequeña parte de la lengua. Y no toda. Así habría acabado con el ritual en pocos minutos. Sin embargo, no lo hace y el demonio lo mata. Esto también es culpa de Lucas. Por elegir reto en vez de verdad. Ya que en el anterior turno, Olivia había elegido reto. Y eligiendo verdad, Lucas poseído no habría matado a Carter. Y él habría acabado con el ritual. Por otro lado, el demonio también era parte del juego. Porque estaba en la iglesia. Olivia le pregunta, verdad o reto. Y el demonio escoge verdad. En este caso, Olivia le podría haber hecho una pregunta sin respuesta. Para que su turno nunca acabara. Y que tanto ella como Marky pudieran vivir en paz. Preguntas sin respuestas finitas como... ¿Cuáles son los dígitos del número pi? O la posición exacta de cada átomo en el universo. También podrían haberle hecho una pregunta paradójica. Como, si nada es imposible, ¿es imposible que algo sea imposible? ¿O puede Dios, un ser omnipotente, crear una piedra que no pueda levantar? Si puede, parecería que no es omnipotente. Pero si no puede levantarla, es que no es omnipotente. U otra paradoja más fácil. ¿Qué pasaría si Pinocho dijera, me va a crecer la nariz? Si no le crece, es una mentira. Y le crecería la nariz. Pero si le crece, habría dicho la verdad. Y por lo tanto, no debería crecerle. Hay cientos y cientos de paradojas. Y con una sola podrían haber vencido al demonio. De hecho, Olivia le pregunta al demonio cómo acabar el juego con vida. Y él le contesta que su única oportunidad era Carter. Respuesta que ya sabían. Por eso, Olivia debería haberle preguntado cómo pueden matarlo. O incluso no haberle preguntado nada. De esta forma, el turno del demonio nunca hubiera acabado. Y todos contentos. Otra opción era que tanto Marky como Olivia hubieran seguido jugando. Y hubieran escogido verdad en sus turnos. Para que así, después, obligaran a que el demonio le tocara reto. Y que el reto fuera a acabar con el juego. Sin matar a más gente inocente. Y justo es lo que parece que Olivia hace al final. Prefiere salvarse a ella y a Marky. Y condenar a miles de personas. Es decir, ella es quien empieza el juego. Y por lo tanto, quien podría acabarlo. Solo tendría que llevar a cabo el ritual. Cortándose la lengua. Sin embargo, nunca se especifica. Si todos los participantes del juego. Deben estar presentes en el ritual. Si es así, Olivia tendría que reunir a todo el mundo que ve el vídeo. Y esto sería imposible. Así que nunca sabremos si Olivia condena a todas estas personas a jugar para ganar tiempo. Y que ella pueda vencer al demonio. O simplemente lo hace para salvarse. En beneficio propio. Pero lo que sí sabemos es que esta película ha sido vencida. Esto ha sido verdad o reto. Seguro que ya sabes cómo vencer a verdad o reto. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga! ¡Venga!